Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a enseñaros hoy lo que vi siendo un partido Un Sporting Atlético de Madrid desde dentro Tengo mucha fe en el minuto 5, voy a poner la cámara, voy a tener repartida gente por el estadio para que grabe Para ver si de verdad la afición del Sporting está hasta los cojones o no Quiero saber si están hasta los huevos de verdad o no Estamos antes de la puerta cero, vale, o sea sin problema, aquí grabamos antes de la puerta cero Y bueno, como veis hay bastante ambiente Tenemos aquí, mira, este y es Rodríguez, no sé si lo conocéis Dejo su canal abajo en la descripción, vale Y este y tu tío Carlos ¿Y en mi canal no lo dejas? El tuyo y el de Jutby te dejan Yo tengo Twitter también y yo también quiero crecer, eh, yo también tengo un rico rapidito Bueno chavales, pues dejo, mírala Punto a Twitter, Instagram, Instagram, ojo, ojo mi Instagram A ver, promociona, tienes 15 segundos de gloria Pero mira, empieza ya, todo el mejor Instagram de Asturias Tiene buenos Instagram Stories, de verdad En Liverpool, en Manchester, viaja más que a partir de Asturias No, no creo, no creo Los mejores son a partir de las 3 de la mañana Sí, sí Voy a estar atentos, eh Si queréis al SEO, ya sabéis, mira el otro Bueno chavales, luego os enseño Como va la movida desde dentro y tal Y un parque de atracciones Y veremos a ver, veremos Veremos el SEMA Veremos, esto no sé si será un parque de atracciones Pero de circo con payasos Queda bastante a la par, o sea que ojito A ver, chavales, a ver Vamos a ver, minuto 5, ¿qué vais a hacer vosotros? Salir en el campo No, tío, salir en el campo, esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Una puta dimisión ¿Quién tiene que dimitir aquí? ¡Hombre, loco! 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 Bueno, bueno, vamos a ver qué tal sale Chicos, estáis entrando Mirad, podemos acompañados de... Nos guía, nos guía, nos guía Os voy a llevar a... Os voy a llevar a... Vamos por arriba Por ahí hay turnos de vestuarios y demás historias, ¿vale? Ahí lo veis Nosotros por aquí Vamos para lo que viene siendo... A subir escaleras No hay ascensor aquí, chicos No tenemos... Locomoción Rodri se queda ahí hablando Tirando de... Salseo, partner y demás, ¿vale? Siempre... Siempre trabajándolo bien Y vosotros se lo subimos A ver lo tenéis Mira, este ya no me va al fútbol, ¿oíste? ¡Mira pa' ahí, o! ¡Mira pa' ahí, o! Ahí está, mira Pla, y se lo marca Subiendo aquí del free ¡Madre mía! Ojo que dice Rubius Que ya no está de moda, ¿eh? ¡Oh! Se entiende Y te vas al canal de Rob, dijo usted Bueno, ahí está la sala de los veteranos ¿No hay esa? No sé, yo aquí en tiempo que... No, no, tan cerca no No, tan cerca no No, no, no No, no, no Vamos para allá Vamos para allá Bueno, chavales Estoy molindo por dentro Ya veis aquí toda la peña Todo el salseo Salimos No vamos a ningún sitio Ni mucho menos Hay que meterse por la grada Y subir escaleras No hay ascensores Ni muchas cosas de estas que pensáis De verdad Fútbol de verdad Estoy un estadio de verdad Joder, lloviendo Por ahí se ve lo que vi siendo el Piles Y la playa al fondo No sé si se verá, pero bueno A ver, Rodri, mojate ¿Cómo vamos a quedar hoy, tío? Hoy puntuamos ¿Puntuamos? Mirad lo que está Esto es un vídeo dentro de un vídeo ¿Vale? O sea, un doble vídeo Que se suele llamar Hoy puntuamos Hoy puntuamos, tío Ya verás Yo confío, eh Un... Un... 2-1 En el 92 de Carlos Castro, tío Pero estaba en fin Que tira el larguero primero, eh Que me puse muy nervioso el año pasado Hostia, me ha pasado por ahora Fue muy dura esa, eh Esta mañana he ido a escudir, eh Joder Bueno, chaval Palco ahí Hoy no toca Hoy toca Ir a pegar voces A chiflar ahí Tengo mucha intriga Del minuto 5 que va a pasar, eh Va a pasar ya, tío No va a pasar nada Nothing Nothing de nothing Los 400 de Twitter Que te voy a pegar ¿Dónde vas tú? Bueno, Rodri Suscribiros a su canal, chavales Abajo en la descripción Que tienen que llegar a los 10k Que me debe un cacho Pues si llega Si llega a los 10k Sorteo Vamos a sortear Una camiseta 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 Bueno, Manes Bueno, Gallo Vémonos, tío Hablamos, ¿vale? Vale, chicos Esto Venís por aquí Y una pasarela Ahí abajo Hay varios O sea, hay varios cabines Por aquí Y por donde vinimos Y nosotros nos vamos Hasta la 12, ¿vale? Palco de prensa 3 Esto y así Llegamos por aquí Tranquilamente Y ahora vamos a ver Ahora vamos a poner la cámara Salseo Llegamos Está con todo Llegamos Llegamos ahora mismo Fíjate en la esquina Por ejemplo Ahí de los ultras Y demás Sí, donde más gente se ve Es en la zona fondo norte Y fondo sur Sí, sí, sí En la fondo norte Sí que tenemos gente saliendo Con banderas de Fernández Vete ya Lo que viene siendo aquí Bueno, aquí Alguien también va saliendo Poco a poco Se anima la gente Hay algo de desfile En teoría son 5 minutos O es que hay que estar fuera Son del 5 al 10 5 minutos A ver si se va gente Se está yendo gente del Molinón Lo estamos viendo Y lo estamos contando En vivo y en directo Sí, sí Bueno, bueno Los vomitorios Poco a poco En el fondo norte Fondo sur Sí, sí En el fondo sur Yo estoy viendo ahí Bastante gente Que abandonó el asiento Por allí Y sigue saliendo De hecho Ahí atascan los vomitorios inferiores Y se puede ver un poco Para salir Para salir del estadio Por la televisión José Manuel Larrea ¿Qué es lo que se ve? En la televisión No enfoca nada No enfoca nada La tele, ¿no? Vaya La tele ya sale Al partido Tira para allá Pues hemos llegado Al minuto 5 Ojo Si hay Butacas Las pidas de penas Controla de Traoré Traoré junto al banderín De corner Escalar con el Traoré Pide en falta La Rito Deja seguir Toca la Douglas El rechazo Repelido a la frontal Mata don arriba De Lucas Fernández Perdón de Xavi Va a controlar De un gol de Sporting Bien Moy Moy habilitando ¿Ha tenido repercusión o no? Bueno Y mira Si te fijas La gente la están echando De lo que ya hay que quedarse En el vomitorio No los dejen ni siquiera Quedar en plan De viendo desde tal Pero La repercusión Yo era lo que decía Que habría un 5% Un 10% Si acaso De la gente que lo Que lo haría Sinceramente Es que hay una propuesta Muy muy difícil de hacer Y sobre todo Tenemos zones En este campo Ya es por zones Como digo yo Y hay zones que sabes Que no van a hacer eso Si nos animamos Bueno chicos Vamos Estamos al descanso Sinceramente 5-5-2-9-9-9-1 Que la vamos a liar O sea Exagerado Y estamos aquí Ahora justamente Chicos Con el capitán Al descanso Que la gente Pues lo llama Manda el whatsapp Si lo escucha Y bueno Aquí lo podéis ver Mirad como se lo pasa Mirad como se lo pasa Aquí Tu tío Ahí lo tienes Estamos aquí Ahí veis la cámara De los goles Es que no tenéis aplaudiendo Ole Ole Lo, 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 lo 6-1-6-5-5-5-2-9-9-1 Vamos a por ellos Te abrimos el teléfono 9-8-5-7-5-7-2-0-4 9-8-5-7-5-7-2-0-4 Tengo el corazón ahora Ya bajando Ya bajando Ya va bajando Estaba a 170 Ahora mismo Está a 72 Suave Suave Queda la segunda parte Queda la segunda parte 7-5-7-2-0-4 Si ganamos hoy chicos Bueno Plutal No obstante Primera parte De 10 De 10 Increíble 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 5-5-2-9-9-1 Esto y es lo que vemos Twitter aquí hecha chispa Madre 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 Está la gente Por cierto Eloy En el tema De lo que ha sido Esto El minuto 5 Es que Sinceramente Ha habido 500 Hombre a ver Realmente La aportación fue mínima Porque Ha habido mucha gente En el campo Notas es que Cuando marcha poca No se aprecia Y incluso En los vomitorios Hubo un poco de salseo Porque yo veía A los encargados Diciendo Oye Echar para atrás Y salís Echar para atrás No os podéis quedar aquí Estorbando Entonces Bueno Algo y algo Como se suena decir Menos da Una piedra Pero Hay que hacer lo mejor Yo creo que hay que salir a la calle Y liar a gorda allí Y liar a gorda en la calle La clave en todo esto se llama La La No sé cómo denominarlo La protesta En la rúa En el campo poco Porque la inmensa mayoría de la gente No sabe lo que sucede Piensa que la gestión es buena Estamos en primera Y dinero Para protestar La reivindicación En el asfalto En la calle No hay otra forma Poco a poco así conseguiremos más Con Twitter Con Facebook Con Instagram Con Snapchat Y con toda esa movida No vamos a conseguir nada Porque las redes sociales Es de la gente joven Y el esportinguismo Es de la gente mayor Esa es Poco a poco Pero hay reivindicaciones En la rúa pública Esa es Y el esportinguismo 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 Gracias.